Bendiciones amados hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes una alabanza que tuviera para los años 90 al pastor José Flores, producida por nuestro hermano Rafael Corradín, una alabanza que ha sido de gran bendición para la iglesia del Señor. Deja tu carga en mí, dice así para la gloria del Señor. Cuando creo que voy a caer, veo que tu mano poderosa me sostiene. Cuando siento el peso de tu cruz, tú me dices yo te amo, eres mi hijo. No temas porque no te dejaré, contigo yo estaré, dándote fuerzas, dándote fuerzas. Dice tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos y sigue en tu lucha que yo afirmaré. Cuando veas todo oscurecer, verás su luz iluminándote el camino. Cuando sientas en tu vida soledad, él te dice yo te amo, estoy contigo. No temas porque no te dejaré, contigo yo estaré, dándote fuerzas, dándote fuerzas. Fija tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos y sigue en tu lucha que yo afirmaré. Todos tus pasos, soy tu Dios. Soy tu Dios. Amén.